A nosotros nos gusta siempre, porque mirá lo que son las... Esto sí es mera casualidad, ¿no? No tiene nada que ver con nada. Pero en realidad estamos haciendo un plato siciliano. Nos vamos para el sur de Italia. ¿Y sabés que me cuesta mucho hablar de este plato? No, no es que me cueste. Pero no puedo dejar de mencionar la desaparición física ayer de James Caan. ¿Se acuerdan de James Caan? James Caan fue el personaje que interpretó al mítico Sonny Corleone en la trilogía del Padrino. Para mí una de las más grandes trilogías del cine llevada a la pantalla, obra de Mario Puzo llevada a la pantalla por el gran Francis Ford Coppola. Y me es inevitable hablar de Sicilia y hablar de la ciudad de Corleone. Porque no es un invento de Hollywood la ciudad de Corleone. Es una ciudad que existe. Este está a 500 y pico de metros sobre el nivel del mar. Tiene aproximadamente 13.000 habitantes. Y de esta ciudad es donde el gran Mario Puzo relacionada con la mafia, obviamente. Pero esto es verdad. Y donde el gran Mario Puzo sacó esta trilogía que es espectacular del Padrino. Y donde el gran Sonny Corleone, que es James Caan su desaparición física fue ayer, a los 82 años nominado al Oscar por el papel interpretado de Sonny Corleone. Y lo que es la casualidad, ¿no? Estamos haciendo un plato típicamente siciliano. Y me vino a la mente esa noticia que todos la conocimos ayer por todos los medios, ¿no? La desaparición física de... Oh, también otro papel impresionante en Misery. Acá, como dice Dardo Canavés, impresionante el papel en esa película que es mortal. Pero el papel de Sonny, uno de los hermanos Corleone, es majestuoso, realmente majestuoso. Dicho esto, por eso tocamos esa noticia, porque vamos a hacer un plato siciliano. Y no puedo hablar de Sicilia y no puedo hacer un plato siciliano sin tener salchicha. Claro, por ahí vos me decís, Marce, eso es un chorizo colorado, es más español. Yo te digo, sí, podés tener razón. Pero hay tantos tipos de salchicha en Sicilia, porque salchicha viene de salsicium, en realidad, del latín, que quiere decir salado. Salchicha, salsicium, quiere decir salado. Y esto es una técnica milenaria, que es embutir carne, salarla antes y condimentarla. Pero es espectacular. Y le va a aportar un sabor a la salchicha, a la preparación, que es único. Miren, se me está haciendo agua la boca. Por supuesto que vamos a utilizar carne picada. Si digo carne picada, ¿qué digo? Lo escucho. ¡Qué locura! Exactamente. Díganlo, díganlo así, como una locura. Como es esta carnicería espectacular. Carnicería, qué locura. 2-200-81-80. 2-204. Tiembla todo. 5-5-9-4. Los teléfonos de la mejor carnicería del país. Y yo les dije, yo llegué y les dije, ¿qué les pasa, chicos? Esperen. Bueno, bueno, bueno. Esperen, esperen. 3.5 en la Cala Rister. De terremotos. Escúchenme. Voy a hacer, les dije, una pasta con una salsa siciliana, con carne picada. Y ellos analizaron así, ellos analizaron y dijeron, Marce, lleva carne picada magra y carne picada especial, de las dos. No lo haga 100% magra. Entonces, voy a poner casi un kilo de carne picada magra y medio kilo de carne picada especial. Las voy a combinar, ¿entienden? Bueno, un poquito más de contenido graso. Si bien la carne picada especial es espectacular, porque hay una reglamentación ahora que indica que la carne picada tiene que tener determinado porcentaje de grasa y no más de eso. Y la carne picada, de qué locura, es espectacular realmente. Voy a proceder, si ustedes me lo permiten, a que... Rodrigo Marzán, nuestro camarógrafo, está jugando con el especiero. No, pero por favor, me encanta que suceda esto. Es todo como en casa esto. Se caen las especias. Cuando yo era chico, decían, ¡salí de ahí! ¿Te acordás que te gritaban? ¡Salí de ahí de la cocina! ¡Tate quieto! Quedate quieto. Te voy a dar un tate quieto. ¿Te acordás de Borromeo? ¿Te acordás de Borromeo? ¿Cómo era el tate quieto? ¿Era de este lado así? ¿O era? ¿Cómo era? Era de revés, ¿no? Yo me acuerdo. 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 Pero era suavecito, ¿no? Porque después todos empiezan a... Crecimos con eso. Aprendimos con eso. Te mostraban la chancleta y ya sabés de qué salía. Pero, ¿cómo? Así hacía el abuelo. Por favor. Escúchenme una cosa. Cebolla y morrón. Quietito. Había que aguantar. Sí, por favor. Cebolla, morrón. Lo voy a hacer bien italiano, pero claro, el pimiento rojo en realidad no iría acá. Solo que nosotros, nosotros lo acriollamos un poco. La receta es sédano, carota e chipola en italiano. Apio, zanahoria y cebolla. Y agregamos un poco de pimiento porque a nosotros nos gusta mucho. ¿Y qué vamos a hacer? A freír bien. A freír bien esta preparación de cebolla, morrón, cebolla, morrón, apio y zanahoria. Y le voy a cortar, ¿sabés qué? Alio. Ajo. Voy y vengo. Ay, pero eso es mucho ajo, Marce. Ay, Charlotte, por favor, es un poquito de ajo. Ay, pero no me gusta, Marce. Vos sabés que un día le voy a traer a Charlotte acá. Sí, estuvo en algo contigo, Charlotte. Sí. Estuvo en PH también. Janina, te estoy a dejar celular. Estuvo en algo contigo, ¿verdad? Estuvo en PH. Estuvo en Canilla. Bueno, en realidad, no. ¿En PH estuvo? Estuvo en PH. ¿En PH? No, en algo contigo lo que hizo fue una entrevista con Pablo Callafa. Ah, perdón. Otro día y nosotros lo que hicimos fue emitirla. Bien, pensé que había estado presencial, perdón. No, no vino presencial. Perdón, perdón. Escúchenme. Quedó claro hasta ahora lo que fuimos haciendo, ¿verdad? El sofrito, le vamos a agregar el ajo y no mucho más que eso. Vamos a empezar, vamos a esperar que sofría bien y vamos a agregar la carne. Después voy a pelar berenjena, voy a cortarla en cubito y la voy a freír. Eso es lo que le da el toque de siciliano que está espectacular. Pero no me quiero ir a la cocina, no sin antes recomendarte algo. ¿El domingo qué es? El Día del Padre. El Día del Padre. Y hoy es viernes. Y hoy no podés esperar más. Tenés que entrar a dónde? A tienda4.com.o. Y mirá, ahí en tu televisor estás viendo un código QR. Simplemente lo que tenés que hacer es arrimar el celular e inmediatamente te va a enviar a donde están todos los libros que tienen un 15% de descuento para el Día del Padre. Aprovechá esta promo de tienda 4 y tenés cuatro libros que son espectaculares. Tenés Pluma y Filo. Tenés este de Aquistapache que no sabés cómo está. Está Federico, el Enigma del Rosario está espectacular de Marcelo Aquistapache. Tenés el libro del gran Eduardo Rivas que es más que un libro, es un documento histórico. Mirá, si sos futbolero y si no sos, también porque te va a emocionar Maracaná desde el alma. Y tenés el libro de ¿Quién te habla? El señor Marcelo Gornio. Recetas, música y mucho amor en tu cocina. Que está buenísimo. Entrá a tienda4.com.i que te queda hoy nada más porque es para el Día del Padre. Alegría. Qué lindo. Estábamos recordando con Mauricio Ubalo. Qué grande. Recordando del latín recordis, pasar de nuevo por el corazón. Y estábamos recordando a los grandes, ¿no? A los grandes, a todos esos que forman parte de este nutrido cancionero popular. Él es uno de los grandes. Él es uno de los grandes. Él, por pepado. Pero está, pero está despegadísimo. Sin discusiones eso, despegadísimo. Pero estamos recordando a Larba Noa, a los Takuruses, un dúo espectacular. Bueno, ni que hablarlo a Zucará, a los Solís Mareño. A Carrero también. No, no, tenés que hablar a Mario también. El Gallego Capela, a Mario Carrero. Eso es una cosa impresionante lo que tiene, ese cancionero. Escuchame una cosa, hablando de la cocina. Sí. Y otras artes. Quiero decir algo, mostrá esto, mostrá esto. No me voy a... Mostrá esto. Berenjena. O sea, es que hay gente que piensa que... Vino creía que eran papitas. Berenjena. Pero son berenjenas fritas. Berenjena fritas. Es más, para que sea bien siciliano, me faltó una cosa. Berenjena en italiano se le dice melanzane. Cuando ustedes vean un plato que se llama melanzane a la parmegiana, es berenjena a la parmegiana. Pero para freír me faltó esto. Mirá, ajo machacado. Ahí mismo, en el aceite. ¿Para qué? Para un tema del sabor. Para saborizar el aceite. Claro. Y voy a cortar esto. Cuando la freís, va sin cáscara. En este caso. Sin cáscara. La podés freír con cáscara también. Se puede también. Pero es como para la pasta. Ahí. Mirá eso. O sea, es que nunca había hecho, nunca hice berenjena frita más. Miren, la voy a retirar. La voy a retirar el ajo porque ya cumplió su función, que fue cual, saborizar el aceite. Ay, si no se quema nomás. Si lo tenés a más baja temperatura, lo podés mantener durante todo, ah, mirá, durante todo el proceso de freír, sin problema, y no se va, el tema es que no se queme, que quede negro, porque si no, que pasa amarga la preparación. Ah. ¿Entienden? Berenjena. Ahí. Con esto va a ser más que suficiente. La dejo tranquila un ratito. Aceite nuevo a 180 grados. No quemen el aceite, porque si no, no va a estar nada bien. Pero miren cómo va este, yo no lo voy a llamar ragú, porque el ragú en realidad precisa casi una hora de cocción o más. Pero es muy parecido. Miren, no quiero una cosa líquida, ¿ven? Miren esto. Esto se va a mezclar con la pasta. ¿Y qué es lo delicioso de esto? La mezcla de quesos que le vamos a hacer, mientras que Janina Silva se va a dar a las manos. ¿Cómo está, Janina? Están ahí los quesos, Marce. Bien, allá. Mirá. Tengo acá. Se lo fui a buscar recién, al sur. Mozzarella. Esto en realidad en Sicilia lo podés encontrar con mozarella de búfala. Que es una... O pasta filata, no se confundan, porque a veces nos dan unos buconcini de mozarella, que es mozarella fresca, y nos dicen que es mozarella de búfala. La mozarella de búfala es mucho más cara, mucho más predominante de sabor, y en realidad se consigue muy poco acá en el Uruguay, yo diría prácticamente nada. Pero es espectacular, es con lo que se hace la ensalada Caprese, que viene de la isla de Capri, que tiene los colores de la bandera de Italia, por eso es tan sagrada. Blanco, verde y rojo. Rojo del tomate, verde de la albahaca y blanco de la mozarella. Y esto, le picás la mozarella, y yo voy a usar tres quesos diferentes. Tres quesos diferentes. Parmesano, mozarella y un tipo gruyere, para darle un toque de picor. Imagínense todos esos quesos derretidos. Con la mezcla de que, de este Raúl, que Federico Paz muy gentilmente va a agarrar una cuchara y va a probar. No, sí, te voy a decir algo mañana. No, sí, sí, te voy a decir algo. Agarrá una cuchara para probar, que rectifique los sabores. Mañana voy a hacer una fondue. ¿Vas a hacer una? ¿Vos sabés que yo no sé francés? Yo no parlo de francés. Una fondue. Me encantaría saber cómo se pronuncia exactamente en francés. ¿Fondue? Creo que es fondue. ¿Fondue? Creo, me parece, si alguien sabe francés. ¿Quién sabe francés? Fondue. 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 Me parece. Fondue. ¿Cómo se pronuncia? Porque es bueno saber las pronunciaciones. Si fuera inglesa, ni una silva. Así, ¿no? Probá, por favor, eso. Y todavía le faltan 10 minutos aproximadamente. Esto tiene la salchicha. Y le da un sabor. Y tiene un toque de sal, de pimienta. No le voy a poner mucha cosa más. Porque me parece que... Imaginate eso. Mezclado con la berenjena frita. La pasta. Y los tres tipos de queso. No hace falta que le agregues nada más. Volverá la alegría. A enredarse. Cosí que le da siempre un buen rumbo a la cocina. No puedo cantar esto con Mauricio Ubal ahí. Es imposible. Pero me encanta. Me encanta. Pará, y después, decime el paso. ¿Cómo se pronuncia? Fondue. Fondue. No, no, está mal. No, no es I-U. No es Fondue. Es Fondue. Es Fondue. Bueno, escuchá. Fondue. Repasame la receta. No estoy convencido con ese traductor, con esa traductora, ¿eh? Translator. Por eso voy a repasar la receta de la Fondue. No, mentira. Voy a repasar la receta de la... Fondue. Fondue. No, no es Fondue. Es Fondue. No, pasa que es... Que alguien que sepa francés, por favor. Marcelo, si querés, por favor, llamá a un profesor de francés o profesora que nos deshazne de esto. Por favor. Por pasta a la siciliana. Ingredientes. Dos paquetes de tirabuzones. O la pasta que te sobre. Cualquiera. Dos latas de tomate perita, un morrón rojo, dos cebollas, tres dientes de ajo, tres berenjenas que van así fritas. ¿Te animás a bicharlas, Fede? Sí, claro. Las melanzanes. Un kilo de carne picada. De esto podés usar 750 de magra y 250 de carne picada especial. 300 gramos de parmesano, 300 gramos de dambo y 200 de queso brujer. Sal y pimienta a gusto. De todos estos ingredientes te sale una fuente que invitas a Mauricio Ubal a comer. No pasa nada. Salen como 8 o 9 porciones aproximadamente. Yo le falta un poquito. Le falta un poquito. Un poquito. Perfecto. Estoy buscando acá en mi translator. Voy a rayar los quesos. Pero uno, uno... Que, subí esto, por favor. Qué impresionante. Por favor. Voy a cortarlo así. Nos esperan. Nos esperan. Nos esperan otro redoblante, es otra voz. Harta de sentir la mordedura. Nerisa, te juro. Estoy cortando el queso y... Mirá como empieza a levantar. Ahí. Esperanza. Qué bárbaro. Que su latido incita nuestra sangre para que esta nunca olvide. Nunca olvide qué. Su rumbo. Su rumbo. Qué bárbaro. Por el corazón no quiere entonar. Retirar más retirar más retirar más. Y voy a brindar por esto. Qué bárbaro. Te juro que... Te emociona escuchar esto. Por lo menos a mí. Discúlpenme. Ahí. Ahí. Qué viaje. Va. Berenjenas. Fondue. Ahí. Escuchá. Porque yo tengo otro traductor. A mí me parece que es... Vamos a revelar esto. Es fondi. Fondue. ¿Viste? No es fondiú. Fondiú. Ahí contraste en uno con otro. Esta es... Nosotros fuimos a buscar a París. Fondiú. A mí me parece que vamos a buscar la traductora. Fondiú. A ver. Fondiú. Chate un poco. Fondiú. ¿Viste? Es como fondiú. Es fondiú. Fondiú. No es fondiú. Es fondiú. Fondiú. No. Fondiú. ¿Cómo? Es fondiú. Es fondiú. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. Voy a hablar con mi profesora de francés. Voy a ir al libro Navalna Musique. Que era el libro que estudiábamos en el liceo. Je m'appelle. Je m'appelle. ¿Te acordás? Ahí. Tengo berenjena. Tengo los quesos. Tengo la pasta que me sobró. ¿Cuántas berenjenas pusiste? Dos. Dos. Solamente dos. Y mirá la cantidad que es. Bien. Y esto ya va acá, ¿no? Mirá lo que hacemos. Mientras que escuchamos Coqui o Bacoa de los Zucará. Impresionante. Mirá lo que vamos a hacer. No, no perdí nada. Vamos a hacer esto. ¿Qué pasa a dividir? Que me parece que llora la chinita ya en la orilla. Qué barba. Estamos bien porque esto es para todos y esto es para mí. Esta siempre la escuchamos. Poneme la patria, por favor, que va en consonancia con... Poneme la patria de los Zucará. Voy a hablar, te queremos... Esa. De la patria que ha de forjar... Esa poneme. Mirá. Esto es para la fritata. Fritata. ¿Y esto para qué es? Para el queso gruyere que le vamos a poner por acá. ¿Ves? Que se va a mezclar con todo esto. ¿Y el resto de los quesos cuándo? Ah, tranquilo. Ah, pará, Federico. Consulta. Esto está a temperatura... Está a PTN, a presión y temperatura normal. Ambiente. Exacto. Perfecto. ¿Y qué? Se calienta ahí con todo esto. Mirá el ragú. Entrá acá, por favor. Entrá acá. Metete en la olla. ¿Ves que no chorrea? Metete en la olla. ¿Ves que no chorrea? Esto es un ragú. ¿Entendés? No chorrea. Está firme. Entonces, me voy para acá. Con los que hacen andar las herramientas. Ahí. Y no tienen más riqueza que sus manos. No te puedo creer cómo te hicieron. ¿Ves? Y vas mezclando. Y vas viendo. Y el queso se va a ir derritiendo acá. No te olvides que va a horno precalentado. Ah, ahí va, claro, claro. Ahí va, ahí va, ahí va. Esto tiene que ir con un poquito más de raúl. Sí, pero es todo. No, no sé si todo. A ver, Fede. Vamos a ver. Ahí. Qué benbowl ese, ¿eh? Impresionante. Me parece que se me pasó de... No. Tengo mucho. Voy a tener que hacer dos fuentes. Ah, esa. Sí. Y voy a agregarle todo el raúl. No, voy a hacer esto, mirá. Acá tenemos esta, Marce. Es más grande esta. ¿Viste que huele espectacular? Mirá, voy a hacer esto para aprovechar el raúl. ¿Por qué haces eso? Porque aprovecho el raúl que está acá, ¿ves? Ah, claro, bueno, para entender. ¿Por qué lo mezclaste todo ahí? Porque no me da el bowl. Perfecto. Perfecto, te entiendo. Ahí. Vos entreverás uno y yo entreveré lo otro. Exacto. Pará. ¿El rayador lo tenés por ahí? Sí, te lo voy a buscar. Fui tres del Estado. Ahí. La rabia convertirá en estrategia. El dolor. Ahí, berenjena. Ahí. Digo ahí diez veces por ahí. Claro que es ahí, ¿no? Así. ¿Ves? Ahí amo a mí. A mí. Mirá. Eso, ahí. No me lo puedo sacar eso. Está bien, sos vos. Qué feo. Sos vos. Qué feo. Voy a ir con Gustavo. Está el rayador acá, ¿eh? Rayador, dale, Fede, rayador. Dale que tiempo apremia. ¿Querés otro rayador? No, no, vení, mirá, rayador. Acá hay otro, acá hay otro. Enzarela. Usamos los dos. Y arriba, el parmesano. Si es un parmesano de Iparma, de denominación de origen. Olvidar. Mamma mía, por Dios. Qué turrones. Agarrate Catalina. ¿Te acuerdas de mamma mía? Qué turrones. Mamma mía, qué turrones. Agarrate Catalina, ¿sabés por qué era? Y con esto me voy de la cocina. Era una trapecista. No, era una trapecista de un circo que la mamá y la abuela habían tenido muchos accidentes y a la postre terminan falleciendo y por eso le decían agarrate Catalina. Es impresionante eso. Es una curiosidad que te la quería contar. Buen dato, ¿no? Me encanta. ¿Está? Era por eso. ¿Vas? Porque necesitamos guardar para gratinar. ¿Esto qué es? Lo mismo que vos cortás. La muzarela. Toda la muzarela. ¿Y con qué gratinamos? Estoy cortando. ¿Con qué gratinamos? Contestate la pregunta. Ah, pero con este que quedó acá. Con el parmesano. Con el parmesano. ¿Qué hacen esto? Me ponen al zurdo obeso con la niebla. ¿Qué malos que son? Me voy acá. No me digan si el sabor de esto... Y ¿sabés qué, Fede? Tenemos que achatar bien. ¿Podés agregarle más a esa fuente? Sin aplastar. ¿Querés agregarle un poquito más? No, te digo, porque acá hay más. Agregale. Fondiu. No, basta. Otra vez. Bien, si nos esforzamos... Mirá el queso. Entra todo. No, todo acá. Si nos esforzamos... ¿Vos decís? No, no sé, ¿eh? Mirá los hilos de muzarella. Tremelo. Y el queso también. Carri y Ricky. Yo creo que por ahí, Fede. ¿Por ahí? A ver, dale uno más. Bien, bien prolijo. Bien. Respeten siempre la prolijidad. Limpien los bordes. Que no se queme. Porque después para lavar... ¡Qué grande! Ahí está. ¿Este? ¿Sabés dónde lo hacemos? Uno más. Uno más. Uno más. Para acá. Me encanta. Listo. Ahora, manteca... Ay, perdón. Parmesano y muzarella por acá arriba. Horno precalentado, 180 grados. ¿Hasta qué? Hasta que gratine. Nada más. Y queda como un pastelito. Miren que no tiene huevo, no tiene nada. Es solamente la liga de la carne y el queso. Nada más. Emil, Marce, ¿qué me contás? Me encanta, Fede. Ay, mirá cómo quedó esto. Fritata. La tortilla de pasta. ¿Va ahí adentro del plato o no? No. Sencilla que tiene que quedar así. Mirá que lindo. Mirá que lindo. Y ahí lo cortamos. Lo cortés no quita lo valiente. Exacto. Lo ponemos por acá. Una torre de tortillas. Entonces, tenemos tortilla de papa que le puse un poquito de jamoncito picado. De pasta. ¿De qué dije? De papa, dijiste. ¿Y cómo es? Foto. Foto a todo, Rodríguez. ¿Y qué dije? A todo. A todo. Foto, señor director. Nos vamos. Mirá, a todo. Ahí está. Ahí está. Maravilla. Y nos vamos a compartir con... Patel de papa, berenjena y carne. ¿Qué llevo yo? Fritata. Sirviendo una pared. Y nos vamos a construir con la vida. Gracias.